¡Cocky Ramírez y Leandro Animo! ¡Música maestro! ¡Vamos! ¡Dita esperanza! ¡Nadie a creer música maestro! ¡Vamos! Hay una frase que dice, si querés tener resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, che. Que alguien se lo cuente a la Coqui, porque la mina sigue con el jueguito de seducción y cancioncita suave. A ver, Coqui, voy a decirte algo de una forma que lo entiendas. Me aburres, vida mía, me aburres noche y día, no me he aburrido nunca así. ¡Cocky Ramírez! ¡Ah, bueno! ¡Está muy bien! ¡Cocky Ramírez! ¡Se enojan todas conmigo, por Dios! Dice Braverman que le aflojes al chicle y que se te van a salir todas las corvas. Vos tenés la puntita. Y vos tenés la puntita también. ¡Cómo es! ¡No, no vale! Le molestó el chicle el otro día lo de Silvina Codero. Hoy a Silvina la hundió. No, es que cuando yo... A ver, suéltese, usted quiere decir las cosas así, sin filtro. Y usted puede hacer lo que quiera con la señorita... ¿Usted? Vos tenés claro lo que yo siento por vos. Entonces, ¿qué me voy a poner a pelear con el resto? Si vos podés hacer... Pero no es para que pelees. Solamente yo no quiero que pelees con nadie. Primero que para mí esto no es una competencia, ya lo aclaré. Tomá. Y si tengo que competir con alguien, compito con la señora de ideas, que está a mi nivel, por lo menos. Eso es lo que vos creés. Yo estoy arriba de vos, pero bueno. El enfrentamiento entre Coqui y Flavio viene hace rato. Y si algo podemos reconocerle a estos es la perseverancia por lograr el amor de Marce. Lo más histórico es Marcelo, discúlpame, porque me lo franelé. No, le de mi marido, ¿eh? Si Flavio está enamorado de Marcelo, me parece bárbaro. Cada uno hace sus juegos. Resulta que aparecí yo y ahora están todos enamorados de Marcelo, pero antes nadie se animó a decírselo. Esa dijo, yo soy fina y romántica, ¿o no? ¿Dijiste eso? Listo, chicos. Esto ya es demasiado. Fino los tobillos debe tener. Pero fina y romántica. No me importa la opinión de él, me importa la devolución del baile, así que... Perfecto. Por eso yo bailo, vos cantás, porque bailar carecés mucho. Yo hablo de mí, de lo que yo siento, no me importa lo que sienten los otros. Te conozco y nunca te vi así, salís a pelear tanto, ¿eh? Te pegó mal lo de Coqui a vos. No queremos que pase una desgracia. Yo puedo pasar caminando en la escalera, se me rompe el collar de perlas, tropieza, se quiebra el cuello. No queremos mandar un mensaje de que se vuelva a Córdoba, pero... Apurate. ¿Con qué, mi vida, no tengo que apurar? Apurate. Se te va el tren, Marcelo. Se te va el tren. Se va el tren. Está como fastidiosa la cosa. Ya se fue el tren hace rato que se fue. El año que viene, mi amor, el año que viene. Vamos, vamos, vamos. A tu casa, vamos. No, estoy medio lento yo, claro. Perfecto. La Coqui ya te tiene que volver a su casa. ¿Por qué decís eso? Por celoso vos. A mí me molesta porque lo toquetea Marcelo. ¿Vos también? Marcelo histeriquea con Flavio y yo no le puedo dar ni un pico, entonces qué sé yo, no sé. ¿Te dio cero en serio que... Sí. Hay veces que me da cero. ¿Cómo está el dolor, mi vida? Se me han inyectado de todo. ¿Dónde es concretamente el dolor? En el trapecio. ¿Dónde? Vos decime dónde. ¿Acá? ¿Cómo? Más abajo. Por acá no, más arriba, no. No, no, ese no es el... No, no, por eso, por eso. Yo por ahí me excedo en los abajos. Arranca de abajo siempre. A ver, ahí, ahí. 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 ¿Qué es eso? Sí, qué es eso. No. Bueno, bueno. ¿Qué es esto? Marcelo, estamos... Es el Tomasutra este. ¿Hacía una descontracturas? ¿Mejoraste? Sí, no. Es como yo, este, conseguí, ya son las señoras de Dios del Sur, hay algunos que ya, viste. ¿Y qué pasa con las chicas? Coqui, Belén, que está ahí a la defensiva. No son competentes. Marcelo es mi amor. Flavio, necesito media hora para estar ahí. Yo con dos palabritas se lo enamoré. ¿Qué tema? ¿Qué tema de Nino Bravo que me gusta? Quiero. Un cachito, siempre lo hacía acá, un cachito acá, pelante acá. Te quiero, vida mía. Te quiero con mi vida. No he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Porque te quiero. Bueno. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin. Te quiero, vida mía. Te quiero, noche y día. Es que yo también canto, así que no te quedes con esta. ¿Qué tal? Lo único que quiere es todo esto, quitarme todo mi imperio. Me cae bien, Coqui, porque canta muy bien, es mona. Pero que no me haga decir cosas que sé. ¡Sí! ¡Sí! Me gustó mucho la coreo, está buena la coreo. Igualmente, como seguimos en amistados, porque hay cositas. Pero hay un pico. Pero ni a palo, me agarra urticaria. ¡Bueve! A mí no me convenció demasiado esto. Hay que cuidar la línea. No se abre bien de piernas, mi amor, por eso está en el ginecólogo. Yo creo que la apertura de piernas la tenés casi como Silvina Escudero. Según para qué, dice ella. ¡No! ¡Excelente! Lo agarra el bailarín y se lo tira, le pega unos empujones, pobre chico. Y eso es lo que me pareció. A mí me gusta dominar. Cuatro. Se ha jugado muchísimo porque fuiste la única pareja que se pegó semejante beso. Indudablemente... ¿Te diste un beso? ¿Quieres que te lo haga vos? Ah, bueno. Hasta, hasta la nota. La nota, mi amor. La nota. Mi nota es un nueve. ¡Mueve! ¡Bien, Marcelo! Guarda, está contracurado. Cuidado, Marcelo, por favor. Es una montonera. No, no, no. Impresionante coreografía.